Hola, buenos días. Habla Enrique Herrera aquí de Palm Harbor Homes. Vamos para avisarles que tenemos una gran venta. Aquí es Christmas o Navidad en Octubre. Aquí ofrecemos, pueden recibir un reembolso de $2,000, elevar su paquete, electrodomésticos, o si quieren un porch, un deck, o algo en su casa. Háblenos aquí en Las Cruces, 1-800-237-3701. ¡Feliz Navidad! ¡Thank you!